Primero, quinto, PIR. Tito, si York, uno de los satélites de Vegapunk, traicionó a su creador, ¿crees que uno de tus satélites, quinto filósofo, digo yo, te traicionará a ti? Nah, o sea, justo el quinto filósofo no puede ser, aparte porque no es canon todavía, recordemos que hasta los 200.000 nakamas no es canon. Es decir, que todos sus actos maléficos de traición hacia mí, pues no importarían, no sucederían realmente. Me tocaría mucho las pelotas que además de que tengo prometido hacerle canon en algún momento, encima me vaya a traicionar. Así que sinceramente, dudo bastante, dudo bastante que lo vaya a hacer, ¿verdad? Buenos días, nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo y sanador PIR. Nakamas hemos conseguido traer otro PIR antes de que pasen dos semanas desde el anterior, vamos a ello. Y creo que esto se debe sinceramente a la falta de capítulos, ¿no? Que aparte de que no hay review ni reacción para subir a YouTube y tal, pues coño, pues que hay mono de hablar de One Piece. Y yo creo que una de las mejores formas de hablar de One Piece, además de haciendo stream, pues es por otro lado con un PIR. Porque aquí, pues bueno, vosotros me preguntáis muchas cosas, yo respondo muchas cosas, gritamos un rato PIR y todo está perfecto. A todo esto, este es el primer videíto después de mi vuelta de este fin de semana en la FICZONE, en el evento de Granada, donde vinieron los actores de GARP y de The Thief, Vincent Regan y Craig Fairbrass, concretamente. Y tuve el placer de hacerles una entrevista delante de cientos de personas. La verdad que fue un momento muy especial para mí, me hizo muchísima ilusión. Por desgracia, no hay una manera concreta de ver la entrevista, ya que no podía el evento grabar de manera oficial ese encuentro por temas de contratos. Pero simplemente quería comentaros que todo fue a la perfección. Muchos ya os enterasteis de que iba a hacer esto, incluso muchos fuisteis directamente a ver la propia entrevista en directo. Y la verdad que, bueno, fue una ocasión muy especial, muy bonita y a la cual, pues bueno, estoy muy agradecido no solo al evento, sino a vosotros también. Porque sin vosotros, sin este apoyo de poder crecer, la propia FICZONE, el evento, no me hubiera, no se hubiera fijado en mí. Para poder hacer esta entrevista, con lo que simplemente, una vez más, muchísimas gracias Nakamas. Y una vez dicho esto, vamos a empezar con el PIR. Pero antes, Nakamas, suscríbete ahí debajo, porque ya sabemos, tú y yo sabemos que tú quieres que el quinto filósofo sea canon. Y para eso recordemos que hay que llegar a los 200.000 Nakamas, así que dale ahí abajo, anda. Martín Lima estrena este PIR con su preguntita. PIR, hay una duda que me salta sobre Garp. Siendo el héroe de la Marina y habiéndose llevado bien con Roger, tiene que saber qué pasó en el siglo vacío. ¿Será acaso que Garp no es tan bueno como pensamos? ¿O lo que pasó en el siglo vacío no fue tan malo como para que Garp deje a la Marina? Bueno, recordemos también que él quería fervientemente que Luffy fuese Marine. Pero, ¿por qué querer eso? Sí están planteando toda la serie como que la Marina es la mala y oculta un gran secreto. Un saludito, crack. Un saludo, Martín. Pues bueno, estoy bastante en desacuerdo con lo que comentas. Porque, por un lado, no necesariamente Roger ha tenido que contarle todo a Garp. O sea, es verdad que Roger y sus nakamas descubrieron toda la verdad del siglo vacío. Pero, incluso tengo mis ciertas dudas de que el propio Baggy y el propio Shanks, nakamas de Roger, que no llegaron a Loftail, incluso ellos lo sepan. Es decir, Roger no va contando por ahí tan tranquilamente todo el siglo vacío. Tal vez a Shirohige en ese famoso encuentro que tuvieron hace muchos años ya. Pues ahí, donde sí que es verdad que Roger posiblemente le reveló el significado de la D a Shirohige, eso no quiere decir que le haya contado todo el siglo vacío. Y es que yo creo que Roger, precisamente, no fue contando por todos los lados el siglo vacío porque es parte de su plan. Sabemos que Roger se entregó a la Marina y dio ese gran discurso para iniciar la gran era de la piratería y que de tal manera apareciera Joy Boy, apareciera Luffy. Entonces, si Roger va tan tranquilamente contando a la gente, incluso aunque sea de su confianza, todo lo sucedido en el siglo vacío, pues se va a ir a la mierda del plan. Incluso el propio Garp, tal vez, hubiera sido afectado de alguna manera diferente y todo hubiera llevado de tal manera en la que igual Luffy no hubiera nacido o no es como es. Entonces, yo creo que Roger no contó a Garp nada del siglo vacío. Pero también hay una cosa que quiero comentar y es que es verdad que para nosotros, desde la perspectiva de los piratas, sí que nos han pintado a la Marina como los malos, que es una cosa que has comentado, pero en la propia serie te dan a entender que todo es muy abierto y que qué es el bien y qué es el mal y qué es la justicia, pues depende de cada uno y de cómo lo viva. Hay mucha gente que estará de acuerdo con la Marina en este mundo. Y, de hecho, a mí no me parece que la Marina sea una entidad que deba de desaparecer. Sí reformarse y sí limpiarse, lógicamente, pero la Marina debe de existir en el mundo de One Piece porque no todos los piratas son como Luffy. Tate el extraterrestre pregunta lo siguiente. Voy a intentar hacerlo con acento argentino, no prometo nada. Pir, chequinto, ¿pensás que Dragón tiene un rol central en la guerra final? O sea, que lo veremos combatir y eso. O será una especie de comandante, como fue hasta ahora, y dirigirá a las fuerzas aliadas. Saludos desde Buenos Aires. ¡Saludos, pelotudo! Dragón, poco a poco, ya va tocándole empezar a mover un poco el culo, ¿no? Y es que, de hecho, el propio Oda ya nos ha ido enseñando últimamente en varias ocasiones a Dragón. No siendo muy participativo, precisamente, pero ya le hemos visto, pues, hablando de los Camino Kissing Down en el flashback de Kuma. Actualmente, pues, viendo cómo Kuma se le escapa, teniendo un mínimo de intención de participación en el Reverie, aunque no haya aparecido directamente ahí, pues, mandando al ejército revolucionario. Es decir, no solo Dragón, sino los revolucionarios ya poco a poco van teniendo más peso en este mundo de One Piece y vamos viendo cómo, pues, según se va cerrando todo hacia una misma trama, los revolucionarios y Dragón incluido van entrando hacia esa trama. Con lo que, tal vez no ahora, tal vez no en Elba, pero sí que, como tú bien mencionas, pues para esa guerra final, Dragón es muy posible que tenga una participación muy tocha. Al final, los revolucionarios no dejan de ser una parte muy importante del mundo y, literalmente, la razón por la que la Armada Revolucionaria se creó es justo para lo que vamos a ver en esa guerra final. Es decir, enfrentar al gobierno, quitar a los tenrubitos, reformar posiblemente la marina y muchas cosas, pues, que Dragón va a estar por medio metido. Con lo que sí que creo que vaya a tener un rol muy importante. O sea, incluso, aunque Luffy sea quien vaya a ser el líder absoluto, digamos que puede ser que a la derecha de Luffy esté Monkey D.Dragon, precisamente. Con lo que sí, lógicamente, Monkey D.Dragon va a ser un personajazo que va a tener muchísimo protagonismo. Seguramente esté muy roto y veremos cosas muy interesantes de ellos. Oriol pregunta, ¿Pir, cuántos capítulos crees que le quedan a One Piece? ¿Crees que llegaremos a los 2000? No, a los 2000... Ojalá, ojalá. No, pero a los 2000 es imposible porque estaríamos trayendo con nosotros otros 25 años más de One Piece. Y eso, pues a ver, eso es una fumada legendaria. Así que no, seguramente no lleguemos, no. Casi seguro que no, ojalá, pero no creo. Con lo que yo, de dar unos números, estamos ahora mismo en el 1111. Yo creo que hasta el capítulo 1300 sí que podemos llegar. No por dar cifras redondas y ya está, que suenen bien, sino porque luego te pones a desglosar un poco las probabilidades de los arcos que quedan y sus posibles cantidades de capítulos, y con la tontería te vas a esos números. En Egghead pongamos que quedan 5 capítulos, 6 capítulos, como mucho. De ahí tiramos seguramente a Elbath. Elbath no va a ser un arco de transición como Zou, que tiene 15 capítulos. Elbath es un arco que debería ser tocho, no tanto como Whole Cake, Arabasta, Odressrosa o Wano, obviamente, pero por lo menos sus 60-70 capítulos podría llegar a abarcar. Eso ya son dos años de serie. Luego lo que tenga que pasar en Hachinosu con Garp y toda la pesca, lo que tenga que pasar en Lodestar, en Laugh Tale y la guerra contra el gobierno mundial, pues todo eso se toma a muchos capítulos, minimísimo 200 capítulos, pero minimísimo entonces. Entre 1300 y 1400, pues puede estar. El quinto filósofo es un dolor de eggs, pero hay que aceptar que está bien guapo, toda la pinta tiene. Bir, ¿crees que el antiguo Joy Boy era Binx? Pues, bueno, yo a día de hoy lo sigo pensando por mantenerme fiel a mi teoría y bueno, hasta que no se desmienta, hasta que no se descarte, pues yo voy a seguir apoyando esto. Yo ya sabéis que tengo una teoría sobre qué creo que es el One Piece y al final de esta teoría del One Piece doy como un extra el posible nombre que podría tener el Joy Boy de aquella época que dejó el One Piece en Laugh Tale y para mí es Binx The Ace. Binx, precisamente por el saque de Binx que hice en la canción de vamos a entregar el saque de Binx y no sé qué, bueno, pues el saque de Binx, pues Binx es esa persona. La D, pues por motivos lógicos, obviamente, y el Ace, pues porque simplemente deduje que estaría guay que Roger, pues que a su hijo, lo nombrara Ace en honor precisamente a Binx The Ace, al que fue Joy Boy de aquella época en cuanto Roger se enterara de todo esto. Luego más adelante se reveló que la espada de Roger se llama Ace, también, entonces bueno, pues igual tiraría más por ahí seguramente, pero bueno, yo total, ya que no está nada descartado y no se me ocurre otra cosa, pues yo sigo apostando porque Binx The Ace es el nombre de Joy Boy. Martillotto pregunta, Pir, saludos, quinto, volverán algunos personajes que hace tiempo que no aparecen como Bon Clay o Enel, saludos. Pues mira, hace no mucho hice un vídeo, hace el penúltimo vídeo que he subido, hablaba sobre un posible regreso de Enel y explicaba que su última oportunidad para aparecer era en Elbaf, pues porque podía encajar mucho con la mitología nórdica, en el Thor, dios del rayo, trueno y tal, pues bueno, última oportunidad. Ahora, personajes como Bon Clay, que tú mismo las mencionas, estoy segurísimo de que en algún momento volveremos a verlo, ojalá con un... de manera activa, es decir, no por allá reaccionando a que Luffy se echó el rey de los piratas, sino en una posible guerra final, en el reino Kamabaka con los revolucionarios, yo que sé, en algún lugar, pero que lo veamos de manera activa. Me encantaría y yo creo que puede pasar. Y bueno, Oda es un enamorado de revivir viejas leyendas del mundo de One Piece, lo hemos visto con Mihawk, lo hemos visto con Crocodile, con Baggy el payaso, con muchos personajes, los cuales, pues bueno, pues hace ilusión volver a verlos. Y yo creo que esto va a seguir esa dinámica, a excepción de Arlong, el cual, si no apareció en Impel Down, ya yo creo que no va a volver a aparecer. Por ejemplo, Doflamingo es un personaje que por narices, por huevos, tiene que aparecer porque Doflamingo fue el Nostradamus, literalmente, de One Piece. Fue el personaje que predijo todo lo que se iba a liar ahora una vez habían quitado a Doflamingo del mapa. Y de vez en cuando le vamos viendo cómo reacciona a las noticias, cómo se ríe. Y bueno, la verdad que me gustaría, me gustaría ver pues cómo Doflamingo escapa de Impel Down, cómo lo sacan a cambio de un trato con la marina para que le ayuden a pelear, contra Luffy y compañía, o cualquier movida que digas Doflamingo ha vuelto. Creo que es el personaje junto a Bon Clay que más hace falta que vuelva en One Piece. Nakama, si te está gustando este PIR, como siempre te pido, me encantaría que vayas ahí debajo y le des al botoncito de la suscripción, guapísimo. El Trico pregunta, PIR, si tuvieras que calificar el nivel de amenaza de EGEDA ahora mismo, ¿cuántos Kaidos le darías de amenaza? ¿What? Postdata, como referencia, el nivel que yo le daría a One en su pick sería 2,4 Kaidos, incluyendo el ejército, los Tobiropo, Big Mom, etc. Vale, ¿cuántos Kaidos de peligro? Vale, y justo 2,4 le ha dado, ¿no? Un 2, no un 2,5, un 2,4, concretamente. Veo que nuestro Nakama Trico tiene los parámetros bastante claros de la amenaza de esta escala que es Kaido, ¿no? Pues tal vez os sorprendáis, pero yo, sinceramente, no veo una mucha mayor amenaza de la que había en ese momento. Con una gran diferencia. Nosotros sabíamos, obviamente, que todo lo de Wano iba a acabar bien. Porque era, pues, un poco el modus operandi de todo One Piece, ¿no? Lo que pasa es que ha llevado a escalas mucho más mayores, ¿no? Un drama donde hay un personaje malo, en este caso 2, como son Kaido y Orochi, pues que presionan mucho a un país, lo empobrecen, lo dejan en la mierda y viene Luffy y los salva, ¿no? Obviamente, eso es de manera muy resumida y efectivamente es lo que pasó, pero con muchos más factores, con una casi muerte de Luffy, varias derrotas de este mismo, momentos en los que parecía que todo estaba acabado, pero nosotros, en el fondo, sabíamos que de una manera u otra eso se iba a arreglar. Nosotros sabíamos que ya fuera porque Luffy sacaba fuerza de flaqueza y acababa con un power-up, como acabó siendo. Porque venía la flota de fuera, porque venía Sanks, porque en lo que fuera, de una manera u otra, Wano iba a acabar bien y se iba a arreglar. Con el Head no tenemos esa sensación, sin embargo, no tengo una muchísima más mayor sensación. O sea, si es un 2 con 4 lo del pick de Wano, pues aquí no es un 4, por ejemplo. Porque sí que es verdad que están los 5 miembros del Gorose y dando problemas, pero creo que la situación es bastante salvable. Voy a dar un 3 en la escala de Kaido esta que hemos dado, ¿vale? Si Wano es un 2 con 4, esto es un 3, pues porque al final están los 5 del Gorose y son inmortales en principio y es un marrón bastante gordo. Pero estando Ribrogi están todos los gigantes, están los Mugiwaras en general, donde está Zoro que ahora mismo es una bestia, Sanji es otra bestia, Jinbe está en Luffy con el Gear 5. Hay muchas cosas que pueden ayudar a, obviamente, no una derrota al Gorose y eso no va a pasar seguramente. Sin embargo, un escape, una huida, pues relativamente salvando los muebles, yo sí que creo que es bastante factible. Entonces, aunque sea un peligro fuerte, todos pensamos que van a salir vivos. Entonces voy a darle un 3. Héctor Navarro hace su última preguntita en este PIR que dice Primero PIR, luego existo. Quinto filósofo. PIR, ¿Crees que Kurohige matará a Garp? Yo creo que le vendría bastante bien a la obra, ya que Garp es de la antigua generación y además Kurohige también fue culpable de la muerte de Ace, lo que aumentaría aún más la rivalidad entre él y Luffy. A ver, yo no sé si va a ser Kurohige exclusiva y directamente quien asesine a Garp. Lo que está claro es que ahora mismo está pasando con Garp o va a pasar con Garp lo mismo que pasó con Ace, pero es que literalmente lo mismo. Kurohige y Ace se enfrentan, acaban mal y pasa que Kurohige tiene rehen a Ace y en este caso, bueno, lo entrega a la marina. Con Garp obviamente pues no va a hacer eso porque sería bastante tonto, ¿no? Pero bueno, digamos que como que Kurohige de una manera u otra consigue a un rehén el cual es capaz de iniciar una guerra. Luffy ya tiene juradísimo a Kurohige, de hecho, sin que él lo supiera ya lo tenía porque estaban destinados a esto, se vio en el propio Haya donde eran contrarios en todo. Pero es que encima tras eso de repente vemos que le pasa lo de Ace, como Luffy se encuentra con Kurohige en Impel Down y hay ahí una enemistad ya muy potente y bueno, pues se va viendo cositas donde Luffy ya vamos, no puede ver a Kurohige ni en pintura. Entonces ya lo tiene todo hecho, sin embargo, pues puede alimentarse aún más este odio con esto de Garp, desde luego que se le va a aumentar el odio, esa posible muerte de Shang a manos de Kurohige, la cual también le haría aún más aumentar el odio, todo lo que sea aumentar odio de Luffy hacia Kurohige es bienvenido. Sin embargo, no tengo tan del todo claro que vaya a ser Kurohige exclusivamente quien mate a Garp porque sí que creo que Garp no va a llegar al final de One Piece para ver a su nieto ser el rey de los piratas, algo triste pero que a la vez yo creo que puede pasar. Y obviamente, pues la oportunidad de morir es aquí. Sin embargo, a saber si es igual una muerte más traicionera, ¿no? Un Shiryu de la lluvia, un propio Aokiji, imagínate, siendo él quien le asesine o yo qué sé. O sea, algo más guarro, algo más traicionero digno de la tripulación de Kurohige. Pero bueno, tampoco es 100% descartable ni mucho menos que Kurohige se haya el encargado de matarlo. Yo creo que esta vez no va a salir bien para Luffy esta situación, al igual que no salió bien la de Ace, en este caso puede volver a pasar y esto, insisto, aumentaría la crudeza y sobre todo la rabia de Luffy hacia Kurohige. Y en principio, pues Nakamasuelis de mi vida y de mi corazón, hasta aquí llegaría este PIR, el cual espero que hayáis disfrutado, no mucho, muchísimo. Y recordad gritar por lo menos una vez a la semana PIR para tener una salud mental equilibrada. Si os ha gustado este videito, como siempre Nakamas, me encantaría que vayáis ahí debajo y leéis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Y no mucho más que comentaros, simplemente que ya queda menos para One Piece, la semana que viene ya vuelve, así que paciencia Nakamas, agarrémonos a lo que podamos, sigamos disfrutando de estos vídeos, de estos directitos que hago todos los días y nada más Nakamas, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!